Tiro libre que va a tomar Kevin Méndez. Está charlando, si no veo mal, con Álvarez Juanas. Atención porque no puede ser un centro tradicional, porque Méndez le puede pegar contra el palo que marca la barrera. Señoras y señores, Peñarol gana 1 a 0, pero tiene un tiro libre interesante y hasta de gol aquí en Eluvilla. Así va Méndez, le pega el arco. Gol, fue al palo nomás. Gol. Peñarol, Kevin Méndez juega el primer palo.